Cuéntanos, Daniel Álvarez, estamos en un BMW i8, una vuelta rápida, un automóvil, una unidad que pertenece a Necuri Motor. Cuéntanos las características principales de esta innovación de BMW. Es un híbrido enchufable, son 362 caballos, 231 corresponden al motor térmico y 131 al motor eléctrico. Entonces, bueno, si vamos en modo Sport, que sería con los dos motores arrancados, ahí es donde tendríamos los 362 caballos sumados y tendríamos la tracción cuatro ruedas, eléctrica de la tracción y propulsión térmica. Tenemos, a ver, al final tenemos un montón de modos de conducción, tenemos la posibilidad de ir en un modo eléctrico puro, con lo cual sería lo mismo que conducir un i3, pero con una carcasa de i8. Por otro lado, podemos conducirlo solo con tracción trasera, con 231 caballos y luego ya si le pisamos a fondo estaríamos hablando de 362, como os he dicho, y tracción cuatro, que es lo que vamos a probar ahora mismo. Es decir que soy el motor térmico, ¿no? Eso es. Es un tricilíndrico. Tricilíndrico, 1500 centímetros cúbicos. Cada cilindro 500 centímetros cúbicos. Madre mía, esto es aceleración. Sonido BMW también. Sí, está un poquito amplificado porque al final un motor 1500 de donde no hay no se puede sacar, o sea que no se le ha querido poner un sonido falso, digamos. Entonces es el propio sonido del motor, simplemente que se ha amplificado un 10% para que haga un poco más de ruido. La gente cuando ve estos coches, bueno, por un lado está bien el modo eléctrico que no hace nada de ruido, pero sí que es verdad que también le gusta escuchar coches que hagan ruido. Entonces, bueno, también lo tiene. El tablero de mando se nos ha encendido, ¿no? El modo combinado de ambos motores. Eso les cambia de diseño en función del modo de conducción en el que vayamos. Ahora pasamos a eléctrico. Ahora es 100% eléctrico. Y si le cambio, por ejemplo, al Sport, pues cambia todo el diseño del cuadro y todo. Nos lee las señales, nos va chivando un poco de todo. La aceleración de despegue de avión. Y corre como un condenado. La verdad. Increíble. Este tablero parece que está incluso compartido casi con el i3, ¿no? Es un poco más ancho. Bueno, hay materiales que son parecidos. Bueno, de hecho hay algunos que son los mismos entre los dos coches, pero bueno, en general hay diferencias. Aquí no vemos tanta fibra de cáñamo como veíamos en el i3, aquí vemos mucho más cuero. Al final, bueno, pues un coche vale 35.000 euros y el otro 129. Pero en algún sitio tiene que estar esa diferencia. Este es un modo de prueba. Luego, una cosa muy buena que tiene el coche es que a pesar de ser híbrido enchufable, con lo cual entendemos que hay que enchufarlo para cargarlo, el coche tiene un tercer motor de 11 caballos que lo que busca es que nunca tengamos un intervalo de tiempo en el que no haya batería. Porque al final la batería en este coche no es solo para ir en modo eléctrico, sino que también es para darnos toda la potencia. Alguien que compra este coche quiere toda la potencia, evidentemente, con lo cual ese tercer motor se encarga de que siempre haya batería. Quiere la potencia total, la suma. Siempre. Lo que no puede ser es que tengamos un coche de 362 caballos que en algún momento no nos dé 362 caballos. Justamente cuando se requiere, no está buscando la máxima autonomía, sino una prestación también pura propia de un híbrido muy especial. Un kick down, lo que pisemos a fondo, que el coche nos dé lo que le estamos pidiendo, que para eso se lo estamos pidiendo. No lo ofrecerá durante un periodo de tiempo muy dilatado, pero sí cuando... No, no, es lo que haga falta. Lo que haga falta. No durante media hora, pero... Bueno, ahí si el sonido por dentro es bonito, por fuera también lo es. Y es mera amplificación. No, bueno, es simplemente un 10%. Realmente no es tanto. Ese 10% lo que hace es que hagan un poco más de un híbrido. Lo que hace es que hagan un poco más de un híbrido. Tiene unas líneas sumamente ya motivadas. Y la línea que no es que haga. Buscando un CX muy atractivo. Estamos en BMW. Pues ahora marcha atrás, se apaga el motor. El modo marcha atrás no estaría ni previsto que actúe el térmico, te imagino, ¿no? No, no, no. Es absurdo. Ah, no, es que le pisemos muy fuerte al acelerador. Sería absurdo. Y luego tenemos esta otra cámara, que es una gozada. Una cámara trasera. Una vista aérea. ¿Cómo lo consiga? Lleva cámaras delante, detrás y debajo de los retrovisores. Y lo combina para ofrecer esa imagen cenital. Esa es. Una imagen superior, aparte de los indicadores, obviamente, de posible contacto y demás. Es una composición, sí, que... ¡Buah! Absolutamente. Te lo sientes, sí. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.